Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy les traigo un video rapidito pero espero que muy útil porque el día de hoy vamos a hacer palomitas de microondas pero sin microondas yo por ejemplo en mi casa no tengo microondas, no lo necesitamos así que no tenemos uno pero en esta casa nunca se comen palomitas y a mí me gustan las palomitas me compré unas y las tenía aquí y no las podía hacer porque no tengo microondas así que por esa razón tuve que buscar la solución y decidí grabarlo así que vamos a ver cómo se hace necesitamos un recipiente que esté hondo para que así las palomitas tengan espacio para hacerse y le van a poner un poco de aceite de oliva, de mantequilla, margarina, algo así o incluso pueden hacerlas con la misma grasita que ya trae la propia palomita y una vez que ya este aceite o lo que le hayan puesto esté caliente van a abrir la bolsa de palomitas y van a poner las palomitas ahí hay que taparla pero eso sí asegúrense de que su tapa tenga un hoyito y aquí es cuando la magia va a empezar, obviamente las palomitas se van a empezar a calentar y van a empezar a prepararse yo las movía de vez en cuando para asegurarme que se hicieran todas las palomitas que no quedara casi ninguna o ninguna sin hacerse incluso en algún momento ya le puedes apagar el fuego y como el recipiente ya está caliente las palomitas se siguen haciendo y listo, así es como quedan y listo chicas y chicos, espero que les haya servido muchísimo este video y que les haya gustado también y ya saben que si les gustó le pueden dar un like y compartirlo para que más gente pueda verlo recuerden que yo subo videos todos los viernes y mis amigas Mayi los lunes y Yami los miércoles y que también subimos videos los domingos en nuestra sección de Probando Ando donde probamos un montón de productos y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y así YouTube te va a avisar cada vez que nosotras subamos un video nuevo también por supuesto te invito a que me visites a mí en mi canal personal les dejo el link aquí abajito en la cajita de información y eso es todo por el día de hoy, espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video Chau!